¿Qué tal amigos? Bienvenidos un martes más a Leo Noticias, a Deporte en Vivo, donde vamos a repasar todo el deporte de este fin de semana y lo que nos viene en los próximos días, que es bueno, bonito y barato, aunque sí Rubén, ¿qué tal? Muy buenas. Sobre todo barato, esperemos, ¿no? Por lo menos que no nos cobren tampoco por informar, de momento no lo hacemos nosotros y sí, llega por delante un nuevo fin de semana que nos haga olvidar un nuevo fin de semana malo, uno más en este 2020. Bueno, lo primero vamos a repasar los resultados de la jornada. Comenzamos por el fútbol. En segunda división, Ponferrarina 1, Sporting 0. En segunda división B, Cultural 1 y Zarra 1. En tercera división, La Virgen 1, Atlético Astorga 0, Bullpols 0, Júpiter 1, Atlético de Envivre 0, Almazán 1 y La Bañeza 1, Burgos Promesas 0. En primera división nacional femenina, Olímpico de León 2, Dinamo de Guadalajara 3. Pasamos al balón mano. En Copa EHF, Gorengi Belengi 32, Abanka Demar 25 y en división de honor plata femenina, Cleva 28, Lavadores 20. Y por último, Baloncesto, Liga Femenina Endesa, Cadilas EU 77, Club Baloncesto de Envivre 81. En Liga Femenina 2, Patas y Jolusa 87, Abda Daviles 71. En Le Plata, Ponferrada 72, Prat 77. Y por último, Liga EVA, Porriño 83, ULRBH Global 71. Pero con esto, Rubén, ¿qué es lo mejor del fin de semana? Pues me he quedado por importante además con la victoria de La Bañeza, que ganaba 1-0 al Burgos Promedios, que llegaba en cuarta posición a esta jornada. Y ese triunfo es el primero además de Carlos Delgado como entrenador del equipo, que les permite asomar un poco la cabeza en esa zona de descenso. Todavía está la salvación a cuatro puntos, pero bueno, ya se ve con más optimismo. Sí, sin duda, una victoria importante para ese objetivo de La Bañeza, que esperemos que logren. Y lo peor, Rubén... Pues una vez más, La Cultural y José Manuel Aira, ¿no? Pues no acaba de reaccionar, no acaba de dar con la tecla al entrenador en el equipo culturalista. Y una nueva derrota, bueno, derrota en este caso empate, pero con sabor muy amargo. A derrota prácticamente ante Lizarra, penúltimo clasificado, mucha bronca en el Reino de León. Pero de momento sigue sin moverse las cosas, confianza plena de la directiva, que veremos a ver hacia dónde dirige este barco. De momento no hay novedades en ese aspecto. Y cambiamos de tercio porque vamos a presentar a nuestra invitada, que ha vuelto, y se puede decir que ha vuelto, pues no sabemos si lo ha dejado definitivamente en algún momento, que nos trae Carolina Rodríguez a unos días de que vuelva a la Liga de Clubes Iberdrola con el Club Ritmo, que tres ediciones de la competición, tres títulos, en momento pleno. Vamos a ver si con Carolina Rodríguez llega al cuarto. ¿Qué tal, Carolina? Muy buenas. Hola, muy buenas tardes. Bueno, primero, ¿en algún momento lo has dejado? Bueno, a ver, sí, sí lo he dejado. Por supuesto que he estado tres años prácticamente sin entrenar nada, excepto por alguna exhibición que me pedían a nivel internacional cuando he viajado para trabajar en campamentos, en clínicos y así, que bueno, siempre te tira un poco el volver a verte hacer algo, aunque sea un baile y todas estas cosas, pero me he mantenido en forma haciendo otro tipo de actividad deportiva, nada que ver con la gimnasia, y esto ha surgido un poco así de la nada, así de un día para otro. Yo tenía licencia de gimnasta y, bueno, pues Ruth me propuso la opción de formar parte del equipo del Club Ritmo que compite en la Liga Iberdrola y, obviamente, no voy a hacer gran cosa, solamente un ejercicio, pero se compite ya este fin de semana para poder clasificarnos, digamos, a la siguiente fase de la Liga Iberdrola y poder competir en esa final tan ansiada. Bueno, como nos dices que llega un poco de la mano de Ruth toda esta decisión, ¿tú cómo te lo tomas al principio y, bueno, cómo lo ves? Pues yo me lo tomé un poco a risas todo, porque es verdad que yo pasaba por allí, estaba, más o menos me mantengo en forma, porque lo normal es que las gimnastas cuando se retiren, pensar que llevo exactamente tres años retirada, pues normalmente las gimnastas engordan 15 kilos casi y no ha sido mi caso, yo más o menos me he mantenido estable en el peso y estable un poco en la forma y me lo propuso Ruth y dije, ah, venga, pues que sí, que me animo, que venga, que para hacer unas manos libres que no me cuesta tanto y así fue y al final nos lo hemos tomado en serio. Tampoco entreno lo que entrenaba antes, ni hay la misma exigencia, obviamente, porque no puedo, estoy también haciendo otras cosas, pero vamos, Ruth, en ningún momento ni me presiona con el tema entrenamientos ni nada, porque ya no es momento. Y en este periodo, ¿qué ha hecho Carolina? ¿Qué ha sido de ella? ¿A qué se dedica? Bueno, pues he seguido vinculada con la gimnasia a través, como os he dicho, a nivel internacional, pues con diferentes campamentos, con diferentes cosas, sobre todo con Chile, he estado muy vinculada, todos los años me voy a Dubái, a Noruega, siempre tengo algunos sitios donde suelo ir y lo que me va surgiendo. Por otro lado, bueno, pues doy clases de actividad extraescolar en algún cole y luego ya por último, pues dedicarme a estudiar en cuerpo y alma, porque al final la formación es algo que nunca sobra y un poco pues para labrarme mi futuro que no me ha dado tiempo antes haciendo deporte. ¿Habrá algún momento en el que ese gusanillo de la gimnasia desaparezca de tu cuerpo o eso es imposible y va...? Será difícil, será difícil, cada uno tenemos nuestra pedrada, sobre todo que yo que sé, a algunos les gusta pues coleccionar cromos, otros, y a mí me gusta la gimnasia, claro. A ver, evidentemente no voy a poder hacer gimnasia de aquí a unos años, pero mientras yo me encuentre bien y la cosa sea tampoco grandes cosas, porque alguno todavía me preguntaba que si tenía tiempo de clasificarme a Tokio. Tiempo, tiempo no hay mucho, quiero decir, me tendría que clasificar en un campeonato de Europa con cuatro ejercicios que no estoy dispuesta a hacer. Vale, eso te iba a decir, digo, igual, oye, todavía dejamos la puerta a la puerta, ¿no? No, no, eso ya no, la alta competición ya la dejé a un lado, supe decir que no y basta, hasta en un momento muy bueno que fue Río y no, eso de momento, vamos, mucho tienen que cambiar las cosas para que me plantee el volver a la alta competición, eso ya sí que no. Que no se lo diga a Ruth, porque... Sí, que ella tiene mucho poder. Lo de dejarlo en todo lo alto no lo puede decir cualquiera, ¿no? Porque para ti el momento de Río, si no es tu mejor resultado de toda tu carrera, es uno de los mejores, sin duda, ¿no? Sí, sobre todo fue el momento, ¿no? Que pues llegaron los Juegos Olímpicos, evidentemente hay mucha gente que se queda por el camino, de hecho, que si se suspenden debido al coronavirus y todo este rollo los Juegos Olímpicos de Tokio, para mucha gente serán los únicos a los que puedan optar, o sea, yo he tenido suerte de haber podido ir a tres, pero hay gente que solo puede optar a unos en toda su vida. Entonces, bueno, pues era un momento precioso, lo pude compartir con las personas que más quería en el momento y creía que era un buen momento para decir, bueno, hemos llegado hasta aquí, aguantar otros cuatro años para vivir lo mismo, ojo, que del Juegos Olímpicos no me canso, ¿eh? Que a mí si me dicen que puedo ir, iría. Pero creo que era una buena decisión tomarla ahí, encima consiguiendo diploma olímpico, que por muy mal que no hiciera nada iba a manchar en la carrera que llevaba hasta ahora, si tengo un mal día pues lo puede tener cualquiera, pero bueno, se hizo bastante bien y bueno, luego decidí aguantar el año siguiente pues para la Liga Iberdrola, un poco por, bueno, pues por hobby, por seguir vinculada a la gimnasia y por no dejarlo así de golpe. Y hasta hoy, si es que no, vinculada voy a seguir siempre, eso ya lo digo, aunque sea en la distancia. ¿Y cómo llegas a este momento? Porque dices, no entré lo mismo que antes, no estás en el mismo punto de forma para la gimnasia que antes, pero ¿cómo llega Carolina Rodríguez con respecto a otros rivales? Bueno, pues a ver, yo me imagino que cuando me vean aparecer, pues se van a quedar un poco así como con la duda, ¿no? Con la, diciendo, uy, la incertidumbre de a ver cómo viene esta mujer. Más que nada porque en la Liga Iberdrola además no hay edades, yo puedo competir con una niña que tenga 11 años, que sea muy buena en manos libres o así, no hay categorías. Entonces, cuando me vean aparecer va a ser un momento un poco expectante, ¿no? Yo en ese sentido, bueno, estoy preparada, compito bajo presión, suelo competir bastante bien. Más que nada encima ahora con un ejercicio que es relativamente sencillo, porque al no haber aparato solo me tengo que preocupar de mi cuerpo y de mí. Y, bueno, pues llego con esa ilusión, ¿no? Es que nunca perdí la ilusión de una niña pequeña. Entonces voy a llegar a competir y ese gusanillo lo voy a tener. Voy a querer hacerlo lo mejor posible y sumar puntos para mi club. Ya no miro por mis resultados, sino sumar puntos para el club que se clasifique a la siguiente fase. ¿Y a nivel personal no vas con ningún objetivo? De decir, no sé si una despedida por todo lo alto o un no sé. Pues ambición como despedida por todo lo alto, no, porque más alto que unos Juegos Olímpicos no hay nada. Pero no sé, tengo la cosa, no sé hacer las cosas a medias, entonces quiero hacerlo lo mejor posible, evidentemente. No tengo la expectativa tampoco de conseguir la medalla de oro, porque no sé lo que puede pasar. Y también hay gente que viene muy fuerte pisando los talones. Pero con la ilusión esa de poder hacer lo mejor posible el papel y de volver a sentir esa unión familiar que tenemos en el club, ¿no? De decir, mira, estoy aquí, estoy cumpliendo con lo que tengo que hacer, ¿no? No sé, es algo que me lo han inculcado desde pequeña y no tengo así nada... Te voy a decir, hablando de familia, ¿cómo fue ese momento en el que les dices, oye, que vuelvo? Que es que me han llamado y yo no sé decir que no. Pues ya me lo toman a broma, porque, bueno, mi madre siempre me ha respetado todas las decisiones que he tomado, desde bien pequeña, desde que me marché de casa con 14 años, todo. Entonces cuando le dije que volvía y me ha visto en el periódico, porque claro, yo prácticamente se enteran antes por la prensa que se lo diga yo. Entonces directamente es que no me ha dicho nada. Ten cuidado, hija, no te hagas daño y ya está. Y mientras sea feliz, pues pa'lante. Y esta decisión de volver cabina, ¿es algo coyuntural para ahora o te lo planteas un poco más a largo plazo? ¿Se irá viendo? ¿Qué idea tienes? No, se irá viendo sobre todo porque, bueno, pueden cambiar mucho las circunstancias de mi vida cotidiana. Quiero decir, con esto, pues no sé, el día que tenga una estabilidad laboral, pues igual me tengo que ir de aquí o... Lamentablemente es así, ¿no? Hasta que no sepamos con cierta seguridad el futuro, pues el futuro de momento es incierto. Entonces este año pues me lo tomo así porque al final es una forma también de mantenerme en forma, de pasármelo bien, de evadirme un poco de la rutina diaria. Y, bueno, pues veremos a ver si llego hasta la fase de la liga final, de la liga iberdrola. Y, quién sabe, a lo mejor nos planteamos incluso el poder llegar a un campeonato de España de equipos. No te estoy diciendo individual que ya tengo que preparar los cuatro aparatos. Pero, bueno, eso ya será una decisión con el club, ver cómo me encuentro yo, todas estas cosas, si tengo tiempo, si no. Entonces, bueno, ahora ya no es profesionalidad, ya es un poco pasármelo bien. Y tus antiguas compañeras, y ahora otra vez compañeras, Sarayana, Paula, ¿cómo se lo han tomado? ¿Cómo te han recibido? Pues ellas están encantadas. La verdad es que el volver, bueno, una sonrisa en la cara. Sara, alguna vez que he compartido así un poco de trabajo físico con ella, de preparación física, me decía, no podemos volver en el tiempo atrás y volver a vivir las mismas experiencias otra vez. O sea, ella estaba ilusionada porque el verme a su lado entrenando y hablar de nuestras cosas, pues es como, pues te he echado de menos todo este tiempo. O sea, es que hasta estos tres años que ella ha estado sola en el tapiz entrenando, pues una vez que nos volvemos a juntar y además que, pues a mí me da igual, porque yo no, en la gimnasia para mí no hay diferencia de edad. Yo puedo estar hablando con Olats, como puedo estar hablando con Paulita, como puedo estar hablando con Sara, como puedo estar hablando con una niña de nueve años que acaba de empezar y va a competir en un nacional de base. Entonces, es bonito, es muy bonito y que te pregunten, ¿y cómo lo haces? ¿Cómo lo haces para mantenerte así de forma? Digo, el galá que tuvo, retuvo, esto es así. ¿Ha entrado cierta nostalgia en esos momentos de compartir otra vez el tapiz, aunque sea en el entrenamiento, con tus compañeras? Sí, pero no. O sea, a ver, hay ciertas cosas que tampoco echo de menos, porque no sé, he estirado tanto mi carrera, lo he vivido tan intensamente, que tampoco puedo achacar a que, mira, echo de menos que no haber hecho esto, ¿no? Porque es que aguanta hasta los 31 y no creo que me haya quedado nada en el tintero, hombre, ser campeona del mundo, pero eso es algo que estaba fuera del alcance de mi mano. Bueno, entonces, bueno, pues, no sé, siento esa cosilla de estar con mis compañeras, bueno, pues, pues sí, pero tampoco me lo toma mal, porque es que como no, o sea, no echo de menos entrenar ocho horas, ni mucho menos. Yo llego, busco calidad, hago lo justo y me voy, y con eso ya lo tengo. ¿Cómo han sido un poco los entrenamientos estos días, estas semanas? Cuando se puede y como se puede. Hombre, ahora que se acerca a la competición, obviamente intento ir más o menos todos los días, pero, no sé, disfrutándolo mucho, buscando la calidad, como os he comentado antes, y, bueno, pues, con Ruth ahí, ya no hay tensión de ningún tipo, no estoy estresada porque la competición importante se acerca y no me salen las cosas, no, eso es de otra manera, y lo estoy disfrutando muchísimo. Veo a mis compañeras, en un momento dado, pues, nos podemos apoyar una sobre la otra, pero no, vamos, lo llevo fenomenal. Es algo que, vamos, yo aconsejaría a todo deportista que pueda seguir en su deporte así, de esta forma, si pudiera hacerlo, que lo hiciera, porque es lo mejor. O sea, que, si te digo, te hago la pregunta, ¿qué es lo que más te está costando? Bueno, pues... ¿Hay algo? A ver, sí, evidentemente el cuerpo ya no es el mismo, entonces hay días que me encuentro un poco más dolorida y esas cosas, pero ya me pasaba antes, quiero decir, antes es que iba con dolor ya a entrenar, no sabía ni cómo lo aguantaba, pero iba con dolor todas las mañanas. Ahora no, ahora, bueno, si me duele algo, pues, igual no lo hago, pero no me ha pasado, de hecho, hago todo. Es Ruth, la propia entrenadora, la que me tiene que decir, oye, que si te duele algo no lo hagas. Y digo, no, no, es que estoy bien, lo puedo hacer todo, entonces, no, no hay nada que diga, me cueste más. De hecho, no me cuesta el hecho de ir, lo único, pues, si tengo que estudiar o tengo que hacer otras cosas, pues, evidentemente, soy la primera que digo, mira, hoy no voy a entrenar porque no me encuentro en condiciones y ya voy mañana. En el ritmo lo que no paran de salir es gimnastas de calidad, tú, luego vino Sara y Andrea, ahora sale Paula Olatz y vienen muchas más por detrás. ¿Qué pasa ahí? ¿Para qué? ¿No hay una fábrica de gimnastas o qué hay que no vemos? Yo la fábrica la llamo, bueno, el gimnasio de la calle San Agustín, que todo el mundo conoce porque al final la gente cuando entra alucina, ¿no? Que en este sitio tan pequeño sale gimnasta. Tan potentes, es imposible. Pues, sí, sí, salimos todas de ahí, además, pues, cada una de su padre y de su madre, que al final nos vamos moldeando también un poco como personas. El deporte es eso, es educación, es moldearte, es un estilo de vida, es lección de vida, es todo. Entonces, es verdad que, pues, hay niñas que tienen, que son más fáciles de ver si tienen potencial para llegar a lo más alto. En este caso tenemos varias gimnastas internacionales. Ruth, por supuesto, es muy buena en lo suyo. De hecho, tiene a 10, 12 gimnastas que son del programa nacional que están entrenando en el CAR, que no son de León, ni son del Club Ritmo, pero están entrenando allí como equipo nacional. Y, bueno, y al margen de eso, bueno, también tenemos a Sol, que es una gimnasta que ha competido por la selección de Argentina, pero es del Club Ritmo, porque, de hecho, ahora mismo está aquí, asentada aquí, entrenada en el Club Ritmo, en el CAR de León también. Y es una gimnasta que va a formar parte también de la Liga Iberdrola y es buenísimo. Entonces, vamos, que yo estoy muy orgullosa de haber pertenecido al club y de que sigan saliendo gimnastas buenas y que ojalá lleguen algún día al sueño que yo cumplí, ser olímpica. Yo, yo leyendo un poco los nombres del equipo que va a ir a la Liga Iberdrola, si es un poco abusonas, ¿no? Más con, no sé, digo, desde fuera se ve como que es un equipo, ya que viene barriendo estas temporadas o ganando Liga Iberdrola tras Liga Iberdrola, este año no se puede escapar, ¿no? Hombre, a ver, es muy difícil porque todo el mundo nos tiene ganas. Quiero decir, todo el mundo... Por abusonas, ¿ves? Es que... Todo el mundo va a intentar, a ver, dónde está el fallo para intentar superarnos, eso es así, lo sabemos. Siempre no se puede ganar. Es verdad que, bueno, hemos sido siempre inteligentes, aparte de tener un buen equipo, pues al final de la Liga sabéis que se puede fichar a una gimnasta extranjera. El año pasado fichamos a Selezneva, que es una gimnasta rusa, campeona del mundo en uno de sus ejercicios y demás, y claro, llegas ahí con una gimnasta de ese calibre y dices, ¿y ahora qué hago? Pero a ver, que estamos en igualdad de condiciones, que todos los clubes pueden fichar a la gimnasta que quieran. Bueno, el caso es que nosotras, bueno, sabemos perfectamente que todas tenemos que cumplir, que en el momento en el que haya un fallo van a intentar ir a por nosotras. Y sí, a ver, no es que seamos abusonas, es que hay que buscar la calidad y si ahora mismo el club ritmo está como el número uno de España, que todo el mundo espera que sea el número uno, pero ojo, hay que estar cada año ahí trabajando para que se demuestre, pues es así y lo intentaremos hoy demostrarnos siempre que se pueda. No sé si en la gimnasia rítmica, como en el fútbol se hace un poco de scotching y se mira un poco al rival, ¿qué rivales hay de verdad que puedan plantar cara al ritmo? Pues a ver, el máximo rival ahora mismo yo creo que es el club Mabel, que es de Benicarlo, aunque ahora mismo está entrenando en Valencia en un centro privado que se llama Colonial. Y bueno, ellas yo creo que en principio son las rivales porque tienen muchas gimnastas también del equipo nacional que están compitiendo a nivel internacional, han ido a campeonatos del Mundo del año pasado, varias gimnastas eran del Mabel. Y tengo que contar una anécdota así importante y es que una de las gimnastas del Mabel, que por situaciones técnicas, dejaron de contar con ella en el club Mabel y en el equipo nacional y ahora vuelve a ser convocada por el equipo nacional, pero ella está aquí entrenando y ahora va a ser del club ritmo. Entonces ahí va a ser la liga más peleada de todas, va a ser una tensión, porque claro, aparezco yo, aparece Sara, que ya no está en el equipo nacional, que también es una gimnasta potente, y va a aparecer María Ño, que es una gimnasta del club ritmo ahora mismo, que ha pertenecido al Mabel hasta hace seis meses. Entonces va a ser como un confrontamiento... Sería como si el Madrid fichara a Messi, ¿no? Algo así, algo así, sí, eso es. Algo así. Y bueno, ya que sacabas el tema de Sara, ¿te sorprendió un poco la decisión de Sara, de dejar el equipo nacional después de esas decisiones que a ella no le habían gustado y que no entendía? A ver, ella ha sido muy sensata y ha tomado la decisión más inteligente, puesto que, bueno, ella obviamente ha pasado altibajos como cualquier otra gimnasta, ha tenido momentos en los que la presión le ha podido y a lo mejor no ha podido competir al nivel en el que estaba entrenando. Entonces luego volvió, ella volvió como gimnasta y volvió más fuerte que nunca. Hizo una universidad increíble, demostró estar a la altura y de repente dejaron de contar con ella para todo. Eso psicológicamente a una gimnasta, evidentemente, es duro. Se sentía feliz solo cuando competía con el club. O sea, llegó un momento que dijo, mira, es que esto me supera. Creo que no puedo dar más de sí y más teniendo en cuenta que no están contando conmigo. Y yo creo que tomó una decisión súper inteligente. Ahora hablas con ella que ahora empieza a ser un poco entrenadora porque se está formando como entrenadora, le gusta, aparte está estudiando una carrera muy difícil y sigue siendo gimnasta. Ella se encuentra feliz, o sea, con todo lo que tiene que hacer, que tiene que entrenar ella, entrenar a niñas, estudiar, la ves con una cara de felicidad y aparte es que entrena mejor. Y yo creo que hay gente en la vida que la alta competición no le llega a llenar tanto como a otros. No hace falta que todo el mundo por estar en la selección tenga que ser bueno y tenga que ser campeón del mundo. Entonces yo creo que ahí Sara estuvo muy fría, fue una decisión muy sopesada, porque de hecho ha pasado mucho tiempo hasta que lo ha dicho y fue honesta. Fue honesta con la federación, fue honesta con sus entrenadoras, fue honesta con ella misma y yo creo que perfecto. Vamos, yo la apoyo porque evidentemente es mi compañera y la apoyo porque creo que ha hecho lo mejor sufrir. Es que es una tontería. Y luego por otro lado Paula Iolach tiene una pinta espectacular, ¿no? Para el presente pero para el futuro ya. Sí, desde luego, bueno es que, a ver, ¿qué te voy a contar yo, no? De este club salen gimnastas buenas pero sobre todo se sabe muy bien sacar lo mejor de cada una. Son gimnastas totalmente dispares, no tienen nada que ver la una con la otra, ni Sara, ni María, ni Sol, ni Paula, ni Iolach, o sea no tienen nada que ver ninguna con la otra. Y es verdad que, bueno, pues les va a costar hacerse hueco porque esto es así, no solo depende de ellas, hay muchas decisiones técnicas, bueno todo el mundo lo sabe en todos los deportes, ¿no? Pero ellas van a intentar hacer lo posible para buscar su hueco, van a intentar trabajar en la medida de lo posible hasta que les dure esta época de gimnastas y lo que está claro es que los controles están demostrando que tienen ejercicios muy potentes para poder salir adelante. Luego, claro, después de estos Juegos Olímpicos cambiará otra vez el código, habrá que volver a modificar todos los ejercicios y todas las cosas, pero a día de hoy están haciendo un grandísimo trabajo. Yo antes de acabar y pasar a mi sección quería preguntarle por el tema de actualidad, del coronavirus, una persona que viaja tanto como tú, no sé si se ha visto afectada, si ha tenido algún tipo de... Bueno, la verdad es que yo tuve problemas porque justo cuando apareció el coronavirus así en Italia tenía de forma más potente, yo tenía que viajar a Italia y se suspendieron las actividades. De hecho, esperé hasta el último momento porque estaba allí para poder dar clase durante unos días y me dijeron que suspendía las actividades culturales y deportivas y que no se podía trabajar. Así que, bueno, toquemos madera, yo estoy sana como una manzana y no he pillado nada. Pero de momento, claro, te da un poco de reparo. Ahora mismo no tengo ningún viaje ni ninguna cosa, pero da mucho que pensar. A ver, yo intento quitarle hierro, no deja de ser una gripe, desconocida, pero una gripe. Pues nada, todo el mundo a desinfectarnos las manos y dejar que corra por ahí, aunque al final acabaremos todos contagiados. Sí, sí, sí. Cuanto más quieras subir, esto es como... Sí, sí. Bueno, ya pasamos a la última sección. Te la anunciábamos antes de entrar a la quiniela. Todo el mundo viene con miedo a la quiniela y es lo más sencillo. Y lo más divertido. Claro. ¿Por qué? Porque os enfrentáis a la nada. Es cuando no sabéis exactamente qué es lo que va a ocurrir. Y es que vamos a hacer la quiniela de todas las jornadas en la que Dani tiene como siempre los resultados que están hasta ahora en la clasificación. Sí, le vamos a contar a Carolina cómo está el podio, para que ya vaya calibrando. En primera posición están las jugadoras del Aros, bueno, una más jugadora del Aros y una actual jugadora, Patry Benet y Laura Fernández, con 10 aciertos de 13 resultados. Y segunda posición la comparten Roberto Alaiz y la árbitro leonesa Verónica González con 6 de 9. ¡Ole! Y bueno, 65% estás en podio. De cabeza te lo estoy diciendo. ¡Madre mía! Vamos a ver, porque como Dani te tiene mucho cariño, te ha puesto además una que es muy fácil para ti. Pero bueno, la dejamos para el final. Es el bonus track. Empezamos por la segunda división, fútbol masculino. Tenerife Ponferradina, 1x2, como la Quimiela. Pues dos. Dos. Segunda división B, Leyoa Cultural. X. X. Tercera división, segoviana Atlético Benvibre. Dos. Dos. Tenemos aquí al compañero Nacho, que no estará nada contento, que es de Segovia. Uno más, Atlético Astorga, La Granja. Dos. Real Ávila, La Virgen del Camino. X. Real Burgos, La Bañeza. X. Por ejemplo. Júpiter, Santa Marta. Uno. Al azar, totalmente. Totalmente. Vamos ahora con la Copa del Rey de Balonmano, Ademar contra el Logroño. Ademar, por supuesto. Uno. Y Balonmano femenino, Zonzomas de Lanzarote contra el Cleva. Me lo pones difícil. Un partido igualado. A ver... Voy a tirar por las chicas, hombre. Vamos con el dos. Bajamos hasta el baloncesto. Vamos con el Añares, Rioja, Aros, Patatas y Jolusa. Patatas y Jolusa. Yo siempre tiro para casa, es que es así. Así que venga, no me falléis. Ojalá, ojalá. Menorca, Ciudad de Ponferrada. Uno. ¿Eres de Menorca? No, no. Ah, yo voy a tirar por las chicas. Llegaré, clubes, Iberdrola. Pues esperemos que primeras. Esa última es para subir nota, eh. Ya, ya. Pues a ver, a ver, esperemos. Esperemos no fallar. Pues ya estaría. Bueno, esperemos que la última, yo creo que la acierta, la acierta Carolina. Bueno, bueno, no lo deis todo por hecho. Más presión todavía. Más presión. Bueno, Carolina, pues se nos acaba el tiempo. Muchas gracias por estar aquí. Mucha suerte para tu regreso. Muchísimas gracias. En Valladolid, aquí cerquita, por si alguien quiere. Sí, en el Huerta del Rey. Así que ahí estaremos, dándolo todo, el sábado. Empieza otra copa de, otra Liga Iberdrola para el ritmo, que como decíamos antes, 3 de 3, vamos a ver si llega la cuarta. Sí, sí. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Carolina. Y bueno, Rubén, hasta aquí, ¿no? Hasta aquí, hoy, un día más, la semana que viene, volveremos con más cosas. Esta semana te dan descanso el miércoles, no hay partido hasta el viernes. Recuerden, el viernes que empieza esa Copa del Rey de la Banca de Mare en Madrid. A todos ustedes, muchas gracias por estar ahí y nos vemos el martes que viene, como todas las semanas. Así que, mientras tanto, toda la información y la noticias, un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!